Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo mod llamado Extra Biomes o Biomas Biomas Extra XL Este mod me lo recomendasteis bastante tiempo atrás, lo que pasa que ha mejorado y ha cambiado un montón La verdad es que me encanta, se instala con 4G, se pone, se dropea el mod en la carpeta de mods y ya está Y funcionará perfectamente Es compatible con Too Many, pero no es compatible con Mod Loader, así que no es compatible con los mods de Mod Loader Por lo tanto, ya está, es así de sencillo, con 4G, ¿vale? He de decir que este mod cambia, lógicamente, biomas y tal, así que los mapas que tengáis vosotros generados En el límite que tengáis, se empezará a generar estos nuevos mapas He de decir que también hay problemas de chunks, así que tenéis que tener cuidado si tenéis una partida bastante importante Y metéis este mod No voy a explicar, bueno, no voy a enseñar todo el mod porque creo que es imposible Podría pasarme 20 horas y no habría encontrado todos los biomas Pero sí que os voy a enseñar un par o tres de biomas para que os quedéis con sabor de boca y lo podáis probar vosotros mismos Así pues, dicho esto, vamos a ir al portal Vale, va, vamos a un portal random, es decir, apareceremos en cualquier bioma ¿Qué? 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 ¿Por qué estoy bajo el agua? ¿Qué cojones? Vale, fallos de chunk Bueno, esto es lo que yo os he explicado al principio, que hay algún que otro fallo de chunk Que estáis viendo que no han generado tres chunks Pero literalmente no los ha generado Y ha metido agua Di que sí Di que sí, generador de mapa Di que sí Bueno, estos son problemas habituales en el tema de... Bueno, eran habituales en Minecraft Se consiguieron solucionar Aquí hay otro Sí, aquí hay otro Bueno, estos errores se consiguieron solucionar en Minecraft Pero la gente que hace mods, pues lógicamente no porque no sabe cuál es el problema Y por lo tanto no puede encontrar la solución Principalmente estos errores ocurren con nuestra... O sea, en nuestro ordenador No es culpa tampoco directamente del mod Pero sí que influye bastante para que no pase Como veis, me está tardando mucho en generar Bueno, aquí hay otros dos Bueno, realmente lo importante aquí es el tipo de bioma Como estáis viendo, es un bioma bastante raro Autumn Woods Vale, pues se llama Autumn Woods Es... Autumn, no es otoño Bueno, eh... Sí Es... Son árboles de otoño Como veis, los colores son bastante así Bueno, vamos a intentar ir a otro bioma A ver si podemos ver Vale Eh... Como ya he dicho, no voy a enseñar todos Porque me puedo pasar dos vidas Pero bueno Vamos a ver otro, va Yip A ver, a ver, a ver Alejo Yip Ostras Bueno Este bioma, la verdad es que es una pasada El tema de estas montañas heladas O sea, se llama Glaciar Glaciar, vaya Eh... Como estáis viendo, pues tiene una capa de hielo La verdad es que mola mucho Mola, mola Bueno, eh... Como veis es una maldita pasada O sea, la verdad es que mola un montón Eh... La cosa de esto es que si estáis aquí Quitáis la capa de nieve Y tenéis tres capas o cuatro de hielo Así que es bastante jodido Por ejemplo, establecerse Porque si pones una antorcha Se empieza a deshacer todo Eh... Bueno, la cosa es que está La verdad Muy, muy, muy logrado Eh... Voy a enseñar otro bioma más Y ya está Porque la verdad es que cuesta encontrarlos Y... Y me paso dando vueltas Y divagando Porque no estoy enseñando nada O sea, estoy enseñando Para que... Para que podáis ver un poquito Pero realmente no... O sea, es de jugar Para poder ver Los biomas bien y tal Así que vamos a ver otro Y terminaremos Ahí... ¡Bua! Bueno, como veis he encontrado un bioma Que la verdad era el que... Quería enseñar este bioma Porque es una... Maldita pasada Estáis viendo los árboles, ¿verdad? Hasta donde llegan O sea... Aquí por madera no será Y alguno pensaréis Si ponemos el Tricapitator Pues puede que sea muy, muy gracioso Porque la madera Sí, la madera es normal Así que sí Se caerá todo Eh... Tengo aquí En serio Unos frames tan bajos Pero tan bajos En serio Tened cuidado con el tema del Tricapitator Porque puede ser bastante gracioso Como veis no se ve absolutamente nada O sea... Bueno, aparte de que no me carga Porque los árboles son un poco altos, ¿no? Deben medir unos 150 bloques Cosas así De media Bueno, como veis aquí no será por madera Porque madera hay de sobras Estaría muy chulo investigarlo y tal Pero como ya digo Me puedo pasar media vida Para investigar todos los biomas Así que vamos a volver a la casa Y ya estamos aquí Sí, sí, sí Bueno, como ya he dicho No puedo enseñarlos todos Os recomiendo instalarlo Y jugar un supervivencia con este mod Porque puedes ver un montón de biomas diferentes Y también hay materiales Como ya he dicho Aquí hay... ¡Uy! ¡Eso! Vale Aquí hay varios materiales diferentes Hay... Aquí hay un espantapájaros ¡Ah! Eso lo tenéis que ver vosotros Y después aquí hay un montón de plantitas Y de árboles y cosas así Así que os recomiendo instalarlo Probarlo y me podéis decir Que os parece en los comentarios Seguro que alguno ya lo ha probado Dicho esto chicos Espero que os haya gustado Que le deis a like y a favoritos Más tarde subiré la snapshot ¿Vale? Si sale Que luego la gente me dice Pablo ya ha salido la snapshot Ya, pero yo estoy estudiando O sea, no puedo grabar Cuando llegue a casa Sobre las ocho y media Cosas así Española Pues subiré el vídeo Así pues chicos Lo que he dicho Espero que os haya gustado Que le deis a like y a favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!